Música Hola, ¿cómo estáis? ¿Estoy bien? Espero que os haya resumido. Hoy estoy aquí en la cueva de Lideral de Valleja, en el arco de la frontera. Pues bueno, vamos a ver. Ahora estamos en la antesala y mi amigo, Frank Gilles, en el lector del museo del puerto de Santa María, excavó aquí y aquí se ve el perfil de la excavación. Ahora estoy entrando en la cueva, que es un sitio más amplio. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el techo hay los boquetes, uno que está con un poquito, también con piedra, y este que le da claridad a la cueva. Antes cuando he entrado se había iluminado toda esta parte. Y posiblemente, abajo de nosotros, haya restos de neandertales, que son los que vivían antes en la cueva. No, 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 no. ¿Dónde vas? Pues bueno, este es un boquete que tiene aquí la cueva. Está espectacular. Pues bueno, estoy aquí, aunque no se me vea, en el boquete de arriba de la cueva. Que está muy chulo, os recomiendo que vengáis a esta cueva. Y un besito, un abrazo y hasta la siguiente. Adiós.